Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron su relación en 2019 y a pesar de que en el Inter sucedieron muchísimas cosas ahora ambos sorprendieron al publicar imágenes que indican que puede que estén en el mismo viaje disfrutando de Walt Disney World ¿Acaso esta pareja se reconcilió y nosotros no sabemos nada? Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles no te lo puedes perder, ¡Bienvenidos! Hace unos días se empezaba a surgir el rumor de que supuestamente Benavides estaba iniciando una relación con la también actriz Silvia Navarro pero ahora las fotos que compartieron Osvaldo y Pimentel en sus propias cuentas nos da a entender que tal vez eso no es cierto ellos mismos desataron el rumor de que tal vez retomaron su relación tanto Esmeralda como Osvaldo compartieron esta foto donde la actriz está posando dándole espalda junto con un nombre que aseguran es su expareja además Osvaldo publicó una fotografía donde aparece acompañado de dos personas pero en este caso el actor les quiso tapar la cara con diferentes emojis aún así nuestros ojos de espías podemos medio notar que se trata de Esmeralda, ¿no? ¿Tú qué opinas? Dímelo aquí abajo en los comentarios a pesar de que ellos en ningún momento aseguraron que realizaron este viaje juntos o que se encontraron allá como que a muchos de nosotros sí nos gustaría volverlos a ver como pareja en sus publicaciones muchísimos fanáticos les hicieron dar a conocer lo felices que estaban de volverlos a ver juntos aunque tal cual no los pudimos ver, ver sino que medio los vimos algunos de esos comentarios dicen lo siguiente no puedo creerlo, ¿volvieron? ¡ay, qué emoción! ¡volvieron! bien merecido lo tienen, disfruten bellos los dos son muy lindos pero cuando están juntos, los son más son una hermosa pareja, me encanta que estén juntos ¡ay, los amo, los amo! ojalá que sí estén juntos aunque ninguno ha dicho algo al respecto en febrero pasado Esmeralda publicó unas fotografías que forman parte de una sesión que le hicieron para una revista en la sección de comentarios resalta el de Osvaldo quien con muy poquitas palabras lo dijo todo mencionando belleza absoluta en noviembre del 2019 la actriz dio a conocer su ruptura con Osvaldo con quien llevaba más de un año de relación en ese momento se llegó a especular que ellos habían terminado porque supuestamente a la actriz la empezaban a gustar las relaciones con mujeres inmediatamente la actriz salió a dar sus declaraciones y con sus propias palabras aseguró se han dicho muchísimas tonterías yo di una declaración a mí me preguntaron que por qué yo estaba yendo a un festival independiente de diversidad de género yo decidí ser muy honesta abrir mi corazón y contar algo que me pasó de chiquita y que es sumamente natural Esmeralda también quiso mencionar que el final de su relación con Osvaldo Benavides se debió a otros motivos completamente distintos y no por esta supuesta preferencia en ese momento ella también agregó no, no es cierto él y yo habíamos terminado desde hace ya mucho tiempo atrás pero no tiene nada que ver una cosa con la otra debemos de resaltar que esta historia de amor comenzó cuando Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se conocieron en las grabaciones de La Bella y la Bestia pero en ese momento la actriz mantenía una relación con el actor Alfredo Gatica con quien de hecho terminó varios meses después este fue el Muro de la Fama no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook para que te enteres de las últimas noticias no te puedes perder este siguiente video espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye